Muy buenos días a todos, estamos en un incendio de vivienda, estamos reacomodando todo, disculpen, buenos días. Estamos en Chile 360, casi, casi, casi llegando a lo que es calle Buenos Aires, de la ciudad de Villa Marsez. Entonces, bueno, quisimos acercarnos a la vivienda y, bueno, lamentablemente entendemos que hay nerviosismo en el lugar y, bueno, una persona femenina nos agredió, no solamente con insultos, si no fuera por bomberos, que le agradecemos, y por la policía, bueno, esto hubiera terminado mal. Estamos, el incendio ha sido en Chile 360, de la ciudad de Villa Marsez. Mucha gente no entiende que nuestro trabajo es este, no quisiéramos hacerlo. Bueno, ahí llega otra ambulancia del CEMPRO, por el lado de calle Buenos Aires. Entendemos que hay mucho nerviosismo, pero esto es lo que sucede aquí en la ciudad de Villa Marsez. Vuelvo a reiterar, Chile 360, incendio de una vivienda. Ingresamos, nos paramos atrás de la ambulancia, la primera ambulancia que ven de este lado. Y estaba bombero, estaba bombero también trabajando, cuando nos paramos, salieron dos personas a increparnos. Y, bueno, justamente estaba un personal de bombero y de la policía. Y eso fue lo que, gracias a Dios y a ellos, nos salvaron de estas dos personas que venían a agredirnos, no solamente verbalmente, sino físicamente. Nosotros muchas veces no quisiéramos cubrir esto, estas cosas que suceden, pero es nuestro trabajo. Es por eso que nos alejamos hasta la esquina. Que nos llegamos hasta la esquina, justamente casi en la comisaría, para comentarles lo que había sucedido. Estamos en Chile, entre Tucumán y Buenos Aires, de la ciudad de Villa Marsez. Un incendio de vivienda ha ocurrido en este lugar. Hay dos ambulancias del CEMPRO trabajando en este momento por este incendio, por este incendio, por la cantidad de humo. Están trabajando la gente de CEMPRO, como así también bomberos están trabajando con equipos autónomos. Estamos en este lugar, en Chile 360, de la ciudad de Villa Marsez. Ha llegado rápidamente una segunda, un segundo móvil de CEMPRO. y vamos a tratar de... Es por eso que hemos hecho zoom, para evitar cualquier inconveniente. Y estamos trabajando... Chile 360, entre Tucumán y Buenos Aires, de la ciudad de Villa Marsez. Un incendio de vivienda. Agradecemos a la gente de bomberos y a la policía, como siempre, de este mal momento que vivimos. Pero nosotros no tenemos la culpa de lo que ha sucedido. Simplemente nosotros, como en todos lados, vamos... Y... Y firmamos lo que sucede. No lo hacemos con ningún acto de... Agresividad, ni nada por el estilo. Simplemente muchas veces vamos y preguntamos a la gente qué es lo que necesita. Y a través de eso la gente se entera y ayuda y colabora, como siempre, en la ciudad de Villa Marsez. Pero esto es lo que ha sucedido hace minutos... En la ciudad de Villa Marsez. Directamente, en una mañana tranquila... de la ciudad de Villa Marsez. Bueno, bomberos ahí se retira. Nosotros vamos a ir al cuartel. Después de lo que ha sucedido con nosotros, esta agresión verbal y física. Para que nos comenten cómo ha sido este incendio aquí en la ciudad de Villa Marsez. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Nosotros seguimos informando a través de las fanpays de FM Latina. Ahí ya también se va la gente... Va a buscar su sitio, la gente de la policía. De la ciudad de Villa Marsez. ... Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a bomberos a averiguar qué es lo que ha sucedido. Y le decimos a todos muchas, pero muchas gracias.